El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, anunció el final del conflicto existente entre la empresa Acero Mitla y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana, que amenazaba de emplazamiento a huelga en la mina cerera de Lázaro Cárdenas, Michoacán. En conferencia de prensa, el funcionario federal señaló que entre los acuerdos alcanzados destaca la desistencia del sindicato de un amparo a una resolución de la Secretaría para aplazar la huelga, además de que se le pagará el 100% de salarios caídos a los trabajadores en una semana de conflicto, y se prolongó a un año más el convenio para contratistas a terceros que venció el pasado 31 de enero. Además, el titular de la Secretaría del Trabajo anunció que el gobierno federal prevé invertir dos billones de dólares en el puerto Lázaro Cárdenas, con el objetivo de apuntalar el esquema de productividad y detalló que este lunes 14 de marzo el Sindicato Nacional Minero acudirá a la Secretaría a ratificar el convenio asignado y ratificado por su asamblea. Finalmente, el secretario del Trabajo precisó que con la disuasión de huelga se logran 30 meses sin paros laborales en el país, siendo este el periodo más amplio desde 1917. El día de ayer la Asamblea del Sindicato de Mineros determinó aprobar el convenio que suscribió la empresa Arcero Mittal, ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y el Sindicato Minero, y ponerle fin a un conflicto que se desarrolló en días pasados. Como ustedes saben, el conflicto comenzó con una decisión apegada a nuestro marco jurídico de parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que resolvió archivar un emplazamiento a huelga que llevaba ya 16 prórrogas y que desde luego no tiene que ver con el espíritu de esa figura jurídica tan importante para los trabajadores mexicanos que es tener un emplazamiento a huelga para poder hacer valer derechos, peticiones o solucionar incumplimientos a contratos colectivos que se hayan suscrito. Informo para Cuadratín México, Vanessa Alemán.